La Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa, CONAMIPE, en conjunto con la Alcaldía de Santa Tecla, celebraron el noveno encuentro de los pueblos, el cual se llevó a cabo en el Paseo El Carmen, como parte de la estrategia Un Pueblo, Un Producto, en el cual participaron 71 municipios del país exhibiendo y comercializando sus productos identitarios. En dicho evento se contó con la participación del señor alcalde del municipio de Santa Tecla, el señor Roberto de Aguizón. Sean bienvenidos a Santa Tecla, el talento de los salvadoreños es una de las cosas más valiosas que tenemos en nuestro país y en la medida que lo apoyemos estaremos impulsando el desarrollo económico y social de nuestra patria. Razón importante para formar parte de proyectos como la Red Nacional, Un Pueblo, Un Producto y participar en eventos como el noveno encuentro de los pueblos, el emprendimiento reduce el desempleo y genera oportunidades para que los salvadoreños puedan crecer, superarse y acceder a una mejor calidad de vida. Como administración municipal valoramos el esfuerzo y el talento de nuestra gente. Es así como en 2015 fortalecimos el Centro de Formación Laboral y creamos el programa Santa Santa Tecla Emprende, mediante el cual hemos apoyado hasta la fecha a más de 900 emprendedores, muchos de los cuales han empezado ya a exportar sus productos y seguimos sumando año con año. Esta estrategia de desarrollo económico local es impulsada por la cooperación del Japón y el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, con el apoyo de actores locales. Para ello se contó con la participación de la encargada de negocios de la Embajada del Japón, la señora Sheiko Masuda. El concepto de movimiento Un Pueblo, Un Producto, se remonta a la experiencia japonesa de manera mejora de la calidad de vida y el desarrollo económico local. En los años 60, Japón tenía grandes retos de desarrollo. Para vencer estos retos, el exgobernador de la prefectura de Oita, como acabo de mencionar, el señor Ortiz, y en Japón, desarrolló el concepto de Un Pueblo, Un Producto. Esta iniciativa tiene por objeto el desarrollo de los recursos identitarios y promoción de su venta, así como la capacitación de talentos, la recuperación de la autoestima autóctona y la reactivación de la economía local. Y me siento muy orgullosa por el hecho de que este movimiento ha tenido mucho éxito bajo la política nacional Un Pueblo, Un Producto, gracias a los grandes esfuerzos del equipo de CONAMIPE y con el apoyo del señor Uchimura enviado por el Chaika. Desde el año 2010, la CONAMIPE inició el proceso de identificación de los pueblos con potencial para implementar la estrategia Un Pueblo, Un Producto. El señor Jorge Ortiz, el cual es el coordinador de la red nacional Un Pueblo, Un Producto, dio a conocer que este movimiento cuenta con principios fundamentales. Pensar global, actuar local, autonomía, creatividad y desarrollo de recursos humanos. Esto bajo la articulación de distintos actores dentro de los territorios. El esfuerzo del gobierno nacional, de los gobiernos locales, municipales, de las agencias de cooperación como Luxemburgo que han creído en esto, y por qué no decirlo, de todos los empresarios a los cuales yo estoy representando esta noche, me siento orgulloso de ver cómo lo que empezó allá por el 2010 como una semillita se ha convertido en algo que ya no lo detiene nada. Y gracias, señor alcalde, por decir que se va a seguir haciendo este encuentro de los pueblos. Gracias, gobierno nacional, a través de la licenciada Iliana Rogel, por darnos todo este apoyo para que la micro y pequeña empresa se visibilice. El movimiento Un Pueblo, Un Producto desarrolla el talento humano, oigan. Y la riqueza más grande que tiene nuestro país, El Salvador, es las personas que vivimos en todos los territorios. Y créanme, en cada rincón, en cada metro cuadrado de este país, ahí hay personas que tienen una gran capacidad para poder convertir y transformar cosas, para poder identificar y valorar recursos, y ponerlos en valor para que ustedes puedan ver toda esa gran riqueza que tenemos a nivel nacional. Se contó con la participación de la presidenta de la CONAMIPE, la licenciada Iliana Rogel. Quiero destacar que nosotros, desde CONAMIPE, tenemos un mandato de nuestro presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén. El mandato de ir hacia el encuentro del tejido productivo empresarial de todo el país y coordinar de manera efectiva con los gobiernos municipales. Quiero decirles que esta alianza entre gobierno central y gobiernos municipales es un buen binomio para poder activar el tejido productivo en los territorios. 96 municipios están siendo atendidos con esta metodología. Dentro de esos 96 municipios ya se han formado 58 comités y están activos aproximadamente 30.000 empresarios y empresarias y personas emprendedoras. Quiero destacar que nos llena de mucha alegría compartirles que en los últimos dos años este movimiento de Un Pueblo, Un Producto ha tenido ventas de aproximadamente 12 millones de dólares. Eso significa que los pueblos están moviendo economía, que están haciendo su desarrollo muy activo. Quiero destacar que para nosotros este evento representa una oportunidad para mostrar esta belleza del talento humano que tiene nuestra gente. La aspiración en este quinquenio de gobierno era llegar a intervenir en 100 territorios, 100 municipios. Estamos llegando ahora al municipio 96 y en los meses que nos resta intentaremos cumplir este compromiso que hizo nuestro presidente por atender 100 municipios con esta metodología. ¡San Salvador! Mira cómo se levanta mi pulgarcito valiente que tantos golpes aguanta y siempre sigue de frente el pulgarcito de América con mucho esfuerzo y valor a reconstruir se dedica de nuevo el Salvador. Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor con muchas ganas, con amor, vamos arriba el Salvador. La vida sigue como el sol, como en los mares su calor olvidar ya lo que pasó, vamos arriba el Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!